de mañana tenemos en la línea telefónica al dirigente de la ADP, Cito Gavín a quien queremos preguntarle su opinión con relación a este discurso del expresidente de la república adelante Cito Gavín bien, buenos días a todos ustedes bueno, lo primero es que esto lo que hace es desnudarnos, parece a nosotros lo que es el sistema político tradicional de la república dominicana pone al desnudo incluso las propias saca las propias vísceras del partido del poder porque cuando han habido organizaciones de la oposición política en otras ocasiones que al propio doctor Leonel Fernández le enrostraban y al PLD fraudes y también enrotaban fraudes ahora entonces vemos como realmente sale al desnudo denuncia del propio presidente del PLD y precandidato presidencial Leonel Fernández quien ha dicho la Junta Central Electoral que perdió las primarias abiertas del PLD sin embargo a nosotros nos parece que la Junta Central Electoral nos parece que Susano debe realmente prestar atención a estas denuncias y entonces proceder a hacer las aclaraciones de fondo de vida porque realmente todo esto deja una estela de dudas y de cuestionamientos y de cara sobre todo al proceso electoral tanto de febrero municipal y congresual como las presidenciales del 2020 entonces todo el que va a participar de ese proceso está claro que tiene que poner la barra en remojo porque independientemente de que el discurso del doctor Leonel Fernández hasta ahora está fundamentado en una serie de argumentos y pues habría que ver entonces si se realiza la auditoría que exige que pudiera comprobarse aunque ya en el discurso de esta mañana él fue más preciso en señalar unos lugares y en señalar unos responsables del hacker del hackeo pero realmente para el pueblo dominicano es importante que en primer lugar vea hasta donde se ha degradado esta clase política tradicional del país y segundo tiene necesariamente que la Junta Central Electoral dar una explicación al país porque se está enrostrando directamente al árbitro de haberse prestado según el doctor Leonel Fernández a ejercer el fraude que él denuncia y que entonces la población pueda realmente tener la posibilidad de evaluar bien para que entienda que es el momento de que el pueblo dominicano valore lo importante que es al momento de tomar decisiones lo importante que es pensar en dar un salto realmente de cambio de transformación de fondo en la sociedad dominicana más allá del quitarte tú para ponerme yo porque tenemos 50 años en este relajo y el pueblo sufriendo la pobreza la miseria y la exclusividad gracias Cito por tu amable participación en este programa que no dijo nada Cito bueno gracias muchas gracias bueno nosotros no 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 dijo nada Cito regresemos a mí me parece que sí vamos a dejar la pausa mis amigos su parecer de mañana buenos días lo mismo que dijo el gobernador el parecer de gobernador lo que dijo Andrés llamea llamea de mañana llamea 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 llamea